Han venido a alegrarme y estoy con los mejores, ya, con Lelo, con Melcochita, con Miguel Barraza, Santa Gavia y el usar de Junín. Ah, Jim, 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 Jim Melo. A ver, arranca usted Melcochita, que soy su hincha. Vamos, mechorita. Un señor que llamó por teléfono a su empleada. Ah, no me diga. Aló. Sí, señor, aló. A ver, mira si en el cuarto está mi mujer. A ver, ya, señor. La va, regresa. Señor, su señora está en la cama con un hombre. Mira, le voy a dar cuatro mil dólares. A ver, la cocina saca un cuchillo y le mete cuchillo a los dos. Ya, señor. Le mete cuchillo a los dos. Ya, señor, ya metí cuchillo por San Gregorio en el celo de película. Bueno, ahora agarra, arrastralos y enterralos en el jardín. Ponga el jardín, señor. Señor, ¿qué número ha marcado? El camello, un cura y una monja. Estaban en el camello. La monja atrás. Está cruzado. Cuando en eso agarras de un momento a otro, siente, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa el cura? La monja, le da un ataque y muere el camello. Un ataque al bobichar. Y se quedan los dos solitos. Un día, dos días. Al tercer día, ya el cura ya la mira con ojos libidinosos a la monja. La que abriendo así le dice, mamita, ¿cómo es? Y la mujer, la monja le dice, de una vez. Pues a mí que me perdone Dios, pero yo jamás en mi vida he visto una monja desnuda. Y la monja, ¡vum! Se saca todo esto así. Se saca desnudita. Tenía un juego de té. Una cinturita. Un chalipóter. ¡Ay! Las pederneras, pero riquísimas. Y el cura estaba horroroso. ¡Ay! A mí que me perdone la virgen, pero yo jamás en mi vida he visto un cura desnudo. Y el cura agarra y... ¡Pum! ¡Pum! ¡Bum! ¡Pum! Ya que el hombre estaba, pero... Sí, Paraguay. Y estaba durazno. Estaba duro. Oye, por mi madre, que encima... Se pueden parar. Tienen, ¿cómo se llama? Tres gallinazos, hermanos. Se paran así, como si nada. Y todavía uno, porque ya sobraba un poquito más, uno así con pierna. ¡Oye! Y el cura, ¡vum! Dice, pues a mí que me perdone Dios, pero yo jamás en mi vida he visto una monja. ¡Qué linda! ¡Qué desnuda! ¡Qué mujer! ¡Mamacita! ¡Padre! Le mira la coche. ¡Padre! Yo tampoco había visto un cura. Ni eso tampoco, pero... ¡Padre! ¿Qué es eso? Esto, esto es lo que da la vida. Pues métaselo al camello a ver si reviven. ¡Dágame el cochito! El moreno dice, señor portero, este, que nació mi hijo. Sí, ahí está, el moreno va a ver. Dijo, doctor, mi hijo no abre los ojos. El que tiene que abrir los ojos es usted porque su hijo es chino. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Una marita está así parada en la esquina. ¡Ahí! Y llega la marita... ¡Oye! No estoy con la boca abierta, se te puede meter una mosca! ¡Estúpida! Estoy esperando que salga la mosca. ¡Oh! 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 La marita está estúpida, la marita está estúpida, la marita está estúpida. Pero señor, no podría cambiar de sitio, por favor. Me disculpe, pero... Esa vaina contagia. ¡No! 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 Lo que a mí me falta, pija, tú sabes que es lo que es barrata. ¿Qué cosa? ¡Que no te metas en la conversación de marita! El loser de Junín es... ¡Cosa rara! ...callado y en guardia. El día de los enamorados de San Valentín... ¡Ay, ay, ay! Iba una pareja en un Lamborghini, por la carretera de San Miguel de Piura. Un Lamborghini San Miguel de Piura. ¡Ya! Ya viene con el burro. Ya no, el burro, ya le habían comprado carros también. Ya, 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 claro. Porque el hombre era millonario. Claro, claro. Iba así, iba a 300 por hora, reduzca a 200, el hombre, ¿sabes? Porque era correlón. Reduzca a 150, ¿verdad? Qué malo, ¿verdad este carro? Reduzca a 100. Reduzca a 50, luego ya el carro... Reduzca a 20. Y después llega... Bienvenido a Reduzca. Buena, buena. Buenísimo, buenísimo. ¡A ver, estoy peinado de Coyotes! ¡A ver! ¡A ver, ese hermano! ¿Qué es? Tengo 100 palonas. ¿Me exageras? ¡No, no exagero! ¡Aaah! 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 Compadre, ¿y a usted por qué le dicen, Karepotos? ¡Pfff! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mamá, mamá, eh! Las galletas tienen pizza, que has comido un yo-yo, imbécil. Me están desestresando. Hijito, sí, pero ¿cuánto es 5 por 8? 40. Y 8 por 5, teraco en... ¡Bien, bien, bien! ¡Presidente, presidente! ¡El tío Jorge Baratas volvió a declarar! ¡No! ¡Exigo una explicación!